DJ Tito Jones Esto es pa' las nenas, se va a la primera ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué tú quieres? Los turros con los turros a ustedes les duele ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres Hoy es noche de verano, entonces ¿qué pinta? Cortamos casas, hacemos clan, luego quinta Cuando los turros las colgamos hasta quinta Borramos cinta, una noche distinta Una casa que le guste fumar, le guste gastar Yo lo tome y pa' salirte a buscarla, disfrutar a la rama Yo mostro que acá hay chifas A la final de zona ya tú echarle retumba Y se va la segunda, me está pidiendo que la bese Loca de seguro y todo se lo merece No me hagamos ni por boludeces Después del after nos vamos pa' geser Me está pidiendo que la bese Loca de seguro y todo se lo merece No me hagamos ni por boludeces Es que todos quieren a su moroche y su jeje Es que viñere y te entra para ir con la pistola Si lo revisa, la meto en la consola DJ, está satisfecha con la lola Ya me rea sola, mi que lo enrola Muy bien, vamos pa' la canda, cantamos los billeros El efectivo yo lo busco, no reniego Amigos, no pongan los petoleros Que los guachos de la ruta andan cortando los piteros Se vino la tercera Para los guaracheros y guaracheras Ya están como la C.A.M. en el baile Pero la seguimos rechispa La turra bailando arriba de la mesa La corio está lista No queremos ningún gato aplacado En medio de la pista Agarró la champaña, la grita Ya saben que en breve se pincha En breve se pincha En breve se pincha En breve se pincha Ya saben que en breve se pincha Pincha, 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 pincha Agarró la champaña, la grita Ya saben que en breve se pincha DJ Tito Jones En la casa Fede Rodríguez Viñeri, entra para ir con la pistola Pero aquella знает que enasts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.